Y ama yegulana, ama queda asombrá, y mira cuando hay interés, anda toma un cachón Si bota arriba calla, dirumita bota huá, ya cuando tu puta pasa, bota mira un cachón Esa aquí no está nada, ma ba hice con una camba, llora ma treinta camba, toma topa con un cachón Bueno esa aquí no está nada, ma ba hice con una camba, llora ma treinta camba, toma topa con un cachón Nanta cana, un cachón, nanta cana, un cachón, mira herche allá, un cachón Ataraizá, un cachón, niva calla topa con un cachón, marduca, un cachón, maina de empan Un cachón, de metro, un cachón, del rey, un cachón, a todo de ven Un cachón, niva calla, un cachón, ambulanza pasa, un cachón, ambulanza pasa Hasta vaina, un cachón, vende vaina, un cachón, escucha vaina, un cachón Don't say kick, go my chón, don't say kick, go my chón, don't say kick, go my chón Don't say kick, go my chón, don't say kick, go my chón, cab salón, cab salón, big, con funds, bag chón Seguro, bag chón, ando la, bag chón, hay diama y en Holanda, hay ma que na a sombra Y mira cuanto interés, dada tuma un cachón Si votar Ibakaya, si no quita vota guaca Me falta un putapasa, vota mira un cachón Es aquí no está nada, ma va y se cumma camba Llora ma treinta camba, toma topa cu cachón Bueno, es aquí no está nada, ma va y se cumma camba Llora ma treinta camba, toma topa cu cachón Nantacana, un cachón, un cachón Nantacana, un cachón, un cachón Ibakaya, un cachón, mira ete avó Antara isa avó, un cachón Madruga, un cachón, maida tempan Un cachón, de metro, un cachón Del tren, un cachón Agüedembez, un cachón Ibakaya, un cachón Ambulanza pasa, ambulanza pasa Hasta vaina, un cachón Tende vaina, un cachón Cucha vaina, un cachón El mire vaina, un cachón Llosa Kiko Mac, Llosa Kiko Mac Llosa Kiko Mac, Llosa Kiko Mac Capsalon, un cachón Si confón, un cachón Seguro, pa cachón Antoles, pa cachón Ay, ti ama, ye, gulanda Alma queda asombrada Y mira cuanto interés Nada, toda un cachón Si bota arriba, calla Si no misa, bota guay Ven pa'o, tu puta pasa Bota, mira un cachón Esa aquí no está nada Mabaise, cuma camba Llora ma treinta camba, toma topa cu cachón Bueno, esa aquí no está nada Mabaise, cuma camba Llora ma treinta camba, toma topa cu cachón Nantacana, un cachón Mira, rai sabor A tapita en top, toma topa cu cachón Y vaca y agua, toma topa cu cachón Márnuga, cuma y te trepan De metro, cu cachón De tren, cu cachón Agua el jempez, cu cachón Y vaca y agua, cu cachón Abulanza pasa, ambulanza pasa Hasta vaina, cu cachón Tende vaina, cu cachón Yo sé que comas, yo sé que comas Yo sé que comas, cu cachón Tende vaina, cu cachón Tende vaina, cu cachón